Autoridades de turismo, de puertos, armadores y operadores turísticos se reunieron para impulsar en forma conjunta, desde el sector público y privado, el desarrollo del turismo de cruceros y náutico fluvial en la región. Las autoridades de la Administración Nacional de Puertos manifestaron que esta temporada de cruceros superará la de 2019 y adelantaron que se pretende trabajar para que el Departamento de Colonia pueda recibir cruceros en los próximos años. Eso es el otro capítulo que tiene que ver con la posibilidad, desde hace muchos años, de un turismo, de un crucerismo fluvial, que tiene que ver con posicionar al puerto de Colonia para que los cruceros desde aquí puedan transitar y navegar el río Uruguay, el Paraná, hacia Rosario, Asunción. Hay operadores interesados, obviamente que no son los mismos cruceros que estamos conversando acá, que son los cruceros que hacen desde Bahía hacia Buenos Aires, pasando por Montevideo y Punta del Este, pero es un nicho de turismo que obviamente estamos interesados, que el Ministerio de Turismo está interesado, que la ANP va a fomentar y a tratar de empujar todo lo que podamos, pero no es algo para hoy. El Ministro Interino de Turismo, Remo Monseglio, manifestó que este año llegarán a Uruguay unos 200 cruceros a Montevideo y Punta del Este, y fue optimista de que pronto puedan llegar también a Colonia. La expectativa es muy buena, hay casi 200 reservas para escalas de cruceros entre Montevideo y Punta del Este, eso va bajando y subiendo, pero todas tienen que depositar una suma de dinero, por lo tanto son reservas serias. Yo me auguraría que muy pronto tengamos algunas para Colonia también. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.